No me lo organices No, yo, yo ¿Por qué mejor nos damos el mensaje de uno en uno? No, mejor No, 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 no Yo, yo mejor doy yo Yo, yo Chicos, en este nuevo año 1997 Ustedes tránsense todas las metas posibles Y traten de hacerla durante todo el año Van a ver que la mayoría de sus deseos se van a cumplir No me gustó tu mensaje Pero es que es el mensaje de año nuevo Ay, yo no me gustó, es nuevo muy bien ¡Perdíame año nuevo, chicos! Sí, pero no Amor de la alcantina Nuestra canción es mirada Gritando de ver, yo como la pandilla La colección es un lugar con fin Amor de la alcantina